¿Me harías el honor de casarte conmigo? Jesús, ¿qué significa esto? ¿De qué hablas, mi amor? ¿Qué significa esa cucaracha? Es una broma para ti, ¿verdad? No, no, mi amor, yo no entiendo... Con esa estúpida pobretona no te vas a casar. Ese amor no va a prosperar. Y de eso me encargo yo. ¿Buscabas esto? Sí, mamá. Mi amor, ya sé lo que pasó. Mira, yo sé que te dije que no quería que me esperaras nunca más, pero necesito que por última vez me esperes, ¿sí? Mientras que reservo esto, ¿sí? Sí, Jesús, espera. Ahorita regreso, mi amor, ¿sale? Oye, toca, toca algo. Ahorita regreso rápido, mi amor. Ahorita rápido. Ahorita rápido. Jesús, ¿qué es todo este escándalo? Déjate de juegos. ¿Dónde está el anillo? Yo no sé de qué hablas. Que no tomas tus decisiones, es tu vida. Pues tú deberías de saber dónde lo dejaste. ¡Ay, por favor! Como si no fuera demasiado obvio que tú pusiste una cucaracha en la sorpresa que le tenía ahí de él. ¿Le diste una cucaracha? Ay, ya me imagino su carita. ¿Y cómo reaccionó? Ay, me hubiera encantado que alguien lo hubiera grabado. Si no me das ese anillo, te juro por mi vida que no me vuelvas a ver nunca jamás. Te reto a que tú me necesitas más que yo a ti. Mira, Guadalupe, yo ya crecí. Ya no necesito de tus manipulaciones y sobre todo de tus manipuladoras manos. Pues estas manos te dieron de comer, te protegieron. ¡Pues estas mismas manos me están arruinando mi vida en ese momento! ¡Oh, ma'am! Por favor. Te pido, por favor. No arruines este momento. Esta oportunidad de yo ser feliz con la idea. Haz lo que tengas que hacer. Perdón. ¿Bueno? ¿Dónde estás? Ya voy para allá, mi amor. Estoy en las cuadras. Ya vuelve, mi amor. Sí, sí, mi amor. Ya me lo llego, ¿sale? Ok, vaya entonces. No, 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 no. Tú quédate, cuida. Tú quédate a que llegue la ambulancia. Yo me tengo que ir. No tengo jugo, no puedo perder más tiempo. Bueno, mi amor, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Hay alguna ambulancia? ¿Algo que podemos llamar? ¿Es todo llevarlo al hospital urgentemente? Yo me encargo. Estoy vivo, ¿no? Y estoy a tu lado. Entonces, ¿qué realmente importa? Mi amor. Lo dije una vez y lo volverías a decir. No importa los golpes que vive la vida. Yo quiero estar a tu lado. Mi amor, tú me pudiste haber hecho unos anillos con servilletas y yo igual te hubiera dicho que sí. Ven, ¿te quieres casar conmigo? Sí. Sí, quiero, mi amor. Sí. Sí, quiero. ¡Ayúdame! Rápido, necesito una ambulancia. Ahora sí vamos a llevarte al doctor. Sí. Sí, sí. Es increíble cómo es el amor. Cuando es de verdad, te da la fuerza necesaria para soportar tempestades a veces disfrazadas de choques de carros. Porque a pesar de que todo mi cuerpo me dolía, lo único que podía pensar es que ya quería llegar con la idea. Porque sabía desde el primer momento que la escuché reír, que estaba escuchando la risa de mi esposa. Si te gusta el contenido de Esta es mi historia, mira estos otros videos, suscríbete y activa la campanita para más contenido diario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!